Muchas gracias Fernando, buenos días y en estos momentos me encuentro con Ori Romero quien es una desesperada madre que anda en busca del paradero de su pequeño quien pues no se le ha visto desde hace más de un mes coménteme qué fue lo que pasó, usted está buscando a su pequeño, cuántos años tiene y conoce usted el motivo por el cual pues él desapareció No, la verdad no le sabría decir que lo orilló a tomar esa decisión de irse porque en la casa lo tenía en el colegio y si él no quería estudiar me hubiera dicho en ese momento Él se llama Jairo Andrés Romero, tiene 12 años y él cursaba el séptimo grado Él desapareció el martes 29 de marzo a las 10.30 de la mañana ¿Había peleado, había discutido con usted o le dio él algún indicio para que se fuese de su casa? No, mi mamá lo regañó porque él no quería entrar a recibir clases porque como en ese momento estaban recibiendo clases virtuales entonces lo regañó y bueno él entró a su y mi mamá salió a comprar, ya cuando ella regresó ya no estaba Él estaba al cuidado de su abuela entonces, usted ha tenido, le han llamado para poder localizarlo usted me comentó a otras cámaras que incluso fue hasta la frontera Sí, fui hasta la frontera porque ahí me aparecía la ubicación del teléfono que él se llevó y lo fui a buscar pero al final no lo encontré ya cuando venía de regreso igual venía pegando carteles en los buses de Corinto y me dijeron que lo habían visto en la playa de Omoa pues yo fui a la playa de Omoa a buscarlo ahí, pegar carteles a ver varias personas me dijeron que sí lo habían visto pero al final no me dijeron a ciencia cierta pues quién lo tenía Entonces que está por la zona norte del país Yo creo que está ahí en la zona norte del país Yo interpuso esta denuncia entre las autoridades el 30 de marzo ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Hay avances? Hasta el momento no he tenido respuesta de ellos Yo fui a dar esa información de que la ubicación del teléfono me aparecía allá y lo que me dijeron fue que se iban a poner en contacto con la policía de allá de Omoa Perdón, de Cortés para que yo no me movilizara ¿El hijo único? No ¿Tiene amiguitos que le pudo haber también que se pudo haber ido con ellos o otras personas? Mi cuñada me dijo la semana pasada que una vecinita de ella con la que mi hijo hablaba se fue para Estados Unidos y tiene más o menos el mismo tiempo ¿Y es una niña igual que...? No, ella tiene 16 años Ajá Y en este caso ¿Qué se está haciendo usted por su cuenta para poder localizar a este niño? ¿Por qué? Ya que no le dan todavía respuesta a las autoridades Sí No, entonces yo por mi parte pues porque como dicen yo soy la interesada y soy la mamá a mí es que me duele entonces tengo que ver de qué manera ver si lo encuentro ¿Y el teléfono? ¿Usted logró ubicar? ¿Perdió totalmente ya la localización del teléfono? Esa es la última ubicación que me aparece en Río Chiquito Así se llama el lugar ¿Está dentro de Honduras? Sí, dentro de Honduras Está cerca de Cuyamelitos ¿Qué le diría a usted al pequeño si la está viendo en estos momentos? No regreso a la casa por favor Ya es mucho tiempo sin saber de vos Es muy difícil para una madre de familia que ocurran este tipo de situaciones positivas Sí, creo que solo las personas solo los que somos madres, padres sabemos pues lo que siente la persona en el momento pues lo que se ha levantado